... Vamos a tener una sesión en la línea de lo que hemos realizado en los últimos años. Y esto empieza a ser una pequeña traición y una pequeña obsesión que viene de mi parte. Es que cualquiera que me conozca sabe que yo soy un tecnólogo a muerte, que creo fielmente en la tecnología y creo de hecho que muchas veces se me ha dachado de cosas muy raras por decir que la tecnología comercial empieza a solucionar y a ser parte de los recursos que generan más autonomía para nosotros. Sobre todo para personas que tenemos algún tipo de limitación. Aquí no hablamos, las personas que habéis estado viendo las sesiones de la Fundación de Tecnología Social, veréis que utilizamos muy poquito la palabra discapacidad, limitaciones, minusvalía, por supuesto que no. Y hablamos siempre de capacidades. Con la tecnología exactamente igual. Las cosas podemos enfocarlas en la vida desde dos puntos de vista. Desde el lado de los pros o desde el lado de las contras. Desde el lado de lo positivo o desde el lado de lo negativo. Sabemos que no existe nada, absolutamente nada en la vida que es perfecto. No hay seres humanos perfectos, no hay tecnología perfecta y no hay leyes perfectas ni existen países perfectos. Pero sí hay recursos suficientemente casi perfectos como para saberlos aprovechar y ponerlos a disposición de la persona. En la Fundación de Tecnología Social hablamos siempre de la tecnología centrada en la persona y para la persona. Y para eso es necesario conocer la tecnología. De ahí que pongamos cada año una sesión donde procuramos hacer visible las capacidades de tecnología que están al alcance de todos los usuarios. De todos los usuarios, digo de todos. Tengamos las capacidades que tengamos. Y hoy tenemos la inmensa suerte y os va a sorprender, os aseguro que os va a sorprender de contar con la presencia de Miguel Ángel Ruiz, responsable de contenidos de Samsung, su compañera Elena que está sentada. Que nos van a hablar y nos van a abrir un mundo nuevo de perspectivas con algo que estamos oyendo y estamos viendo continuamente en los periódicos, en las revistas, en la televisión, en medios de televisión. Que no hay una serie de comunicación pero que poco sabemos de ella. Que son las gafas de realidad aumentada. Antes de realidad aumentada no, es realidad virtual. Es un paso bastante más. No es lo mismo realidad aumentada que realidad virtual ni simulación virtual. Miguel Ángel os lo explicará ahora. Y antes que nada sabéis que los que habéis visto el programa que estaba previsto en la intervención de Microsoft. Microsoft nos quería traer, nos iba a traer con una demostración práctica también. la microsoft la tablet la surface y yo le había dicho dice no quiero que me hables de microsoft igual que a milán que le dicho no quiero que me hable de sanzu a sanzu lo conocemos todos es de la familia ya prácticamente quiero saber qué es lo que hacen vuestros productos que la gente no sepa que hace porque a fernando de microsoft le comentaba yo ya sé igual que todo el mundo aquí en victoria luego en eeuu y en australia todo el mundo sabemos que las tabletas hacen muchas cosas y todo el mundo sabemos que los smartphones yo no sé llamarle smartphone o cámaras de fotos con teléfono porque la gente lo utiliza más como cámara de fotos que como teléfonos parece que se le ha incorporado una serie de funcionalidades a las cámaras de fotos y la gente va a preguntar por un teléfono ahora cuando va a la tienda oiga tiene buena resolución hace buenas fotos y la podré mandar y del teléfono no dice nada y resulta que yo no sé si es para bien o para mal desde luego entre en la cámara de fotos y el whatsapp nos están ocultando toda la cantidad de cosas que hacen los teléfonos y que es lo que a mí me importa y es lo que me da autonomía a mí hacer hacer las fotos pues chico incluso me quita ilusión porque cuando vengo de vacaciones como ya no por reunir a la familia para enseñarle las fotos se pierde se pierde un poquito de encanto no porque ya todo el mundo tiene las fotos y digo que les voy a enseñar os acordáis cuando reuníamos a la gente al venir de vacaciones le sacábamos una verienda al cabo de dos horas la gente con la boca abierta dice pues si ya no la mandaste tío la foto para eso son los smartphones ahora pero para muchas más cosas igual que las tabletas y eso le decía microsoft microsoft no puede venir y a cambio es un tema personal un tema que no ha podido solventar es la primera vez que le pasa y me ha dicho no te preocupes haremos un evento específico con vosotros cosa que le agradezco pero en cambio tenemos la suerte de tener una tecnología totalmente novedosa con miguel ángel no y las gafas estas que ahora lo veréis cuando yo lo hablaba estos días anteriores de para ver cómo iba a ser la presentación y ya miguel ángel de verdad no quiero que hable de samsung samsung lo conocemos yo yo un teléfono samsung y además soy fanático de samsung sé que no es el paradigma la accesibilidad pero es que tampoco lo es microsoft tampoco lo es sony tampoco lo es nokia no me importa lo que me importa es que se conozca todo el potencial para ir mejorando entre todos la accesibilidad y la usabilidad de todos para que todas las personas con las capacidades que tenga cada uno pueda ser capaz de generar autonomía para sí mismo porque lo que llevamos ahora mismo encima siempre es un pequeño ordenador con unas capacidades insisto capacidades inmensas y para sacarle producto nosotros como usuario tenemos que conocerlas de ahí que siempre introduzcamos estas mesas pero es que además las empresas los comercios los profesionales tienen que sacar rendimiento a los productos ya los cacharros que fabrican estos señores porque los tienen completamente infrautilizados y el reconocerlo significa rentabilizar los y rentabilizar los significa generar negocio y generar negocios significa dinamizar mercado y es un círculo y es así es sencillo cualquiera que me conozca también sabrá que yo soy un fanático del conocimiento creo que ya no falla tanto la tecnología que sí que no es perfecta ni lo será mañana lo que empieza a fallar es el conocimiento el conocimiento de lo que tenemos para eso tenemos a miguel ángel a miguel ángel nos va a explicar toda una nueva tecnología que no son las gafitas y las chorradas hablando en llano y en castellano que nos imaginamos que hacen las hacen mucho más y van a hacer mucho más por las personas de lo que nos podemos imaginar muchísimas gracias miguel ángel adelante hola qué tal buenos días lo primero agradecer a la organización del evento que nos haya invitado a samsung a participar en en este en este foro y lo primero que quería era poner un antes de empezar aquí con el jalco de la presentación una pequeña poner en contexto no porque estamos aquí samsung me gustaría compartir con vosotros cuál es la la misión de samsung algo que normalmente no sale no no hacemos público no es parte de nuestras campañas pero lo que subyace detrás de todos nuestros productos es un claim que no lo tenemos todos todos grabado a fuego en la compañía que lo tenemos aprendido en inglés porque para no virtualizar lo que es acelerating discovery and possibilities for all esto que para son cuatro palabras o cinco palabras muy como que muy rimbombantes es la base de la compañía las cinco el acelerar es innovar para que para mejorar para crear nuevas oportunidades nuevas posibilidades y para quién para todos para todos en todos los aspectos económicos sociales capacitivos para todos y eso lo demostramos con nuestros productos tenemos productos de todas las categorías hacemos un gran esfuerzo si bien no somos perfectos como bien apunta de juan carlos en capacidad para temas de accesibilidad lo intentamos intentamos mucho intentamos hacer soluciones hemos lanzado muchas soluciones para nuestros televisores para que sean accesibles para gente con discapacidades visuales hemos hemos desarrollado hace hoy mismo esta semana hemos lanzado una aplicación para para niños autistas que se llama lucadme para fomentarle el contacto visual somos vocacionalmente porque porque es para todos todos y todos es todos dicho esto nosotros no podemos hacerlo todo en términos de desarrollo no podemos desarrollarlo todo somos finitos podemos hacer mucho hardware y es nuestro corre y hacemos muchísimo samsung lanza todos los años vende todos los años 650 millones de unidades e intentamos que esas 650 millones de unidades creen oportunidades y soluciones y como no podemos hacerlas todas creamos plataformas ecosistemas para que terceros nos ayuden a a hacer que esos aparatos esos dispositivos accedan a todos porque cuento esto porque ahora la solución que vamos a ver es de hardware pero el hardware no es nada si la solución de contenidos y las soluciones que creen el mercado la industria es básico nosotros abrimos sistemas open lo más open que nos permite la tecnología para que para que todo el mundo participe para que todo el mundo ponga su know-how su conocimiento sus ideas y las hagan posibles porque si no estos casi todos nuestros productos no tendrían sentido sin sin esa parte por supuesto los smartphones las smart tv el internet de las cosas que viene es básico abrir ecosistemas abiertos para que todo el mundo participe y ponga su granito de arena y dicho esto pues vamos a este este año bueno lo presentamos el año pasado el concepto de las guiar samsung guiar vr guiar es el concepto es el paraguas que samsung recoge para todo lo que es los variables todo lo ponible que tenemos los guiar s los guiar 2 son los los smartphones pero los smartwatches mientras que la guiar es un concepto de de gafa de realidad virtual que como bien apuntabas no aumentada hay un hay bastante diferencia entre los dos conceptos ahora lo veremos el hardware en sí en que hemos innovado hemos innovado primero creemos en las alianzas creemos que como decíamos antes samsung no lo puede hacer todo hay compañías que han innovado mucho en esta tecnología pero no terminaba de popularizarse no era para todos que era oculus oculus la compañía oculus tenía una tecnología sobre realidad virtual y samsung alcanzó una alianza estratégica con ellos para poder llevar esa tecnología a un smartphone a un smartphone estándar un smartphone si bien de gama alta pero un smartphone que cualquiera podemos usar como apuntabas pues para mandar whatsapp pero resulta que este smartphone también puede hacer muchísimas más cosas sacándole el rendimiento a ese dispositivo integramos la solución de 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 oculus con la solución de hardware de samsung y hemos creado un producto de consumo hemos popularizado hemos estandarizado hemos hecho que esto no sea una cosa para gente muy tequi sino para cualquier persona que en un momento dado quiere probar esta tecnología o para que la industria empiece a sacar de rendimiento sin barreras económicas grandes si bien es un producto de gama alta de hecho ahora mismo por ejemplo las 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 oculus en las en la tienda web de samsung hay una promoción que si compras el dispositivo las gafas son gratis o sea el positivo en sí el hardware no es caro por lo cual lo hemos popularizado y eso es la base para que las que los proyectos escalen para que las soluciones escalen sino la barrera económica ya nos mata el producto en hardware es es muy sencillito como veis he traído uno ya os digo que este producto es muy difícil y contarlo hay que probarlo y por desgracia no tengo 80 para o 70 para que las puedes probar estoy aquí abierto que si alguien las quiere probar luego lo pruebe porque es muy difícil contarlo es hay que verlo hay que vivirlo el producto el producto hay que probarlo es muy difícil explicarlo pero pueden trabajar el producto sí es es un es un casco en el que se integran dentro de la propia de la propio de la propio de la propia gafas integral el el teléfono, el teléfono estándar al final todo el sistema de reaumentar está basado en un display y un procesador que gestiona ese display normalmente todas las soluciones que ha habido están conectadas a un PC ese display se gestiona desde un ordenador que tiene una gran capacidad de proceso porque hace falta mucha capacidad de proceso lo que hemos hecho es toda esa capacidad de proceso la realiza el procesador, los 8 núcleos que tiene el dispositivo ya incorporado eso unido a la calidad de pantalla que en este caso, en estas soluciones es básico porque pensar que estamos colocando la pantalla a una distancia inferior o próxima a un centímetro de la vista humana ¿qué pasa? que ahí veríamos la resolución se nota muchísimo entonces es muy importante que la resolución sea muy alta muchas veces cuando nos preguntan ¿por qué hacéis teléfonos con tanto procesador? ¿por qué hacéis teléfonos con tanta resolución? pero si esto no se le puede sacar partido, si la vista humana llega donde llega si la capacidad de hacer cosas al final, si para el WhatsApp o para hacer fotos ¿para qué crees 8 núcleos? y al final el tiempo nos da la razón al final hemos podido hacer este producto porque teníamos un procesador muy avanzado más que lo que puedan ser muchos PCs y teníamos mucha resolución de pantalla sin esos dos pilares no hubiese servido hubiese sido imposible no pudiéramos realizar estas experiencias al final el avanzar el innovar sirve sirve si no estaríamos todavía con los con el teléfono fijo de cable hay que innovar es básico y luego surgen las de esas tecnologías aparentemente sobredimensionadas terminan apareciendo las soluciones y las utilidades la gafa cuenta así a nivel del hardware lo describo cuenta con evidentemente el dispositivo que va en su interior un trackpad una zona táctil que nos sirve para controlar el dispositivo mientras lo tenemos en la zona en la propia carcasa una vuelta atrás simplemente un control táctil y un control de volumen no lleva carga no necesita de cargador utiliza la batería del propio teléfono y lleva un ajuste para la óptica para ajustarlo a la visión de cada usuario es es muy sencillo en términos en términos de hardware es sencillo pero hay mucho lleva incorporados acelerómetros una serie de sensores que potencian los que ya lleva el propio teléfono para que la sensibilidad sea máxima que detecte todos los movimientos esa es la base de la experiencia reaumentada si no detecta todos los movimientos el más mínimo el más mínimo giro de cabeza no es real no lo percibimos como real vemos el truco le vemos le vemos el truco al dispositivo y ¿qué pasa? cuando todo el mundo lo prueba y dice no le veo el truco empiezas a percibir que aquello es real es real entenderme sabes que estás en un entorno pero la percepción de realidad es muy muy alta ¿vale? en términos de de experiencia lo que no habéis probado mejor nunca una experiencia de realidad virtual es tremendamente inmersiva es la diferencia entre un entorno de realidad aumentada y de realidad virtual es entrar en un entorno entre nosotros engañar a los sentidos es estar donde queremos que el software esté en cualquier parte engañar a los sentidos bastante ¿vale? bastante por eso es tan alucinante porque es estar en otro sitio literalmente y hay que hay que manejar las experiencias ¿vale? luego hablamos un poco sobre todo cómo gestionar las experiencias para que esto no sea un problema porque engañamos al oído y a la vista ahí tiene un nombre no me acuerdo como es un sentido que coordina lo que vemos con lo que sentimos aquí estamos viendo cosas que tu oído interno te dice que tendrías que estar moviéndote que tendrías que estar cayendo pero no el oído no lo detecta no detecta ese movimiento el oído interno eso al final a la cabeza la vuelve un poco le altera los sentidos entonces es algo que el desarrollador tiene que manejar manejar a la hora de hacer las experiencias para entender el entorno el entorno en el que se está moviendo en cuanto en cuanto al ángulo de visión a nivel de perspectiva y de percepción es de 96 grados lo que realmente estamos viendo son 96 grados que es más o menos la visión humana no se ve aquí porque no solemos explicar realmente cómo funciona la tecnología pero si viéramos lo que el usuario está viendo está viendo realmente dos imágenes cada ojo ve una imagen por separado lo que se ve en el teléfono son dos imágenes es como el truco de los magos no se suele contar pero es solamente lo que se ven dos imágenes y se reconstruye a través de unas lentes al estar tan cerca de la vista no tienes más visión que los dos círculos se convierte el cerebro lo reconstruye y crea un entorno en volumetría es muy inteligente por la parte de Oculus cómo lo solucionó y cómo cómo reconstruye los entornos hay una más ya que estamos hablando de que es un teléfono puedes pasar y utilizar la propia cámara del teléfono y poder ver lo que hay realmente donde estás sería como ver a través de un a través de una cámara ¿vale? estás viendo el mundo real pero a través de una cámara eso sí que nos permitiría y estamos ahí analizando proyectos para crear entornos reales con realidad aumentada ahí sí sería realidad aumentada ¿vale? recrear lo que tú estás viendo ¿vale? lo que pasa con la comodidad de no tener que tener el móvil en la mano sino sencillamente puesto estás viendo el mundo y a la vez podéis reconstruir sobre esa pantalla entornos virtuales entornos digitales ¿vale? ¿por qué? porque estamos trabajando con un móvil que lleva una cámara de muy alta resolución ¿qué más? evidentemente como es un teléfono podemos atender notificaciones avisos porque no deja de ser un teléfono entonces en ese momento en el que tú estás en un entorno virtual podemos estar atendiendo servicios de comunicaciones ¿vale? añadidas por supuesto el sistema soporta audio ya bien sea directamente los speakers que lleva el teléfono o porque lo conocemos a un bluetooth o a en principio tiene que ser a través de bluetooth para este modelo y podemos complementar la experiencia es muy importante el sonido sobre todo cuando estamos en entorno hay que recrear también el sonido del entorno no tiene mucho sentido estar recreando no sé como estamos ahora con un ejemplo del circo del sol y estar oyendo donde estás en una sala no tiene sentido experiencias posibles ¿vale? centramos en ¿para qué podría servir esto? estos son solo los ejemplos que pone Samsung ¿vale? luego hablamos de lo que lo que todavía no se ha hecho que es donde está lo bonito por ejemplo pues hay experiencia de recrear un cine ¿vale? un cine puede ser tal cual escenarios puede ser un cine puede ser un campo de fútbol puede ser un entorno real en el que sucede un contenido hay una experiencia que hay varios ejemplos que podremos podréis probar cuando tengamos cuando tengáis unas en las manos que sencillamente estás en un cine un cine con pantallas todo lo grande que queráis y estás recreando la sala de butacas y tú estás viendo la sala de butacas y hay al fondo un contenido estándar en 2D otra posible experiencia es que ya no entramos en algo un poquito más avanzado sería los recrear entornos virtuales 3D se puede hacer por supuesto tanto en entornos digitales como en entornos reales basados en fotografía basado en imagen muy importante no en 360 en términos circulares sino en términos esféricos arriba abajo puedes mirar en todos los sentidos es tremendamente inmersivo ahí vemos ejemplos hay fotografías en la luna fotografías en monumentos naturales fotografías en cualquier parte del mundo y se recrea perfectamente el entorno posibilidades en términos de formación educación empresariales educativas es infinito es totalmente infinito porque si bien dicen que una imagen vale más que mil palabras esto no es una imagen esto es un pequeño mundo entonces si hay algo impactante creerme es esto yo no he visto todavía nadie que lo haya probado y haya dicho pues vaya rollo es impresionante por supuesto el mundo de los juegos evidentemente la categoría de entretenimiento es básica en toda la industria del hardware ahora mismo y como no también lo va a ser el mundo de la realidad virtual en este caso como veis aquí el compañero tiene un gamepad en la mano ¿por qué? evidentemente al tenerla estaba utilizando la pantalla solo para visionar no puedes interactuar de una forma podrías interactuar con el trackpad pero es muy básico en un juego necesitábamos un control un mando en este caso es compatible con mandos bluetooth y tú puedes interactuar con un mando para moverte en el entorno habitual avanzar retroceder por supuesto contenido real contenido de vídeo tenemos experiencias que son yo por ahora cuando hago una demo casi siempre suelo usar este contenido es el más impactante porque es cuando se consigue más que con las fotos y más incluso que con el contenido digital en 3D el contenido en vídeo creo que es el que más impresiona sobre todo para entender el concepto es el más inmersivo tenemos algún ejemplo con videoclips con el circo del sol que es el que más uso es estar en mitad de la pista del circo del sol entonces miras hacia arriba y ves al artista subiendo ves a los payasos a tu derecha y a tu izquierda miras hacia atrás y ves el público es lo más parecido a estar en el circo del sol lo siguiente ya se está en el circo del sol no hay más que no es deteñable es una gran experiencia pero siempre tienes alguien en medio nunca puedes estar en la primera fila aquí es la primera fila bueno de hecho es la pista y por último las aplicaciones y es aquí donde quería parar un poco para que es el punto de inflexión como decía antes todas nuestras soluciones están basadas en ecosistemas si bien este ecosistema no es el propietario de Samsung es en colaboración con la empresa Oculus está basado en que es un entorno abierto de desarrollo cualquiera en forma gratuita descarga el SDK el software de desarrollo puede desarrollar soluciones contenidos y distribuirlos a nivel mundial en todos nuestros productos esa es la base de todo si esto solamente lo pudiera hacer Samsung y cuatro compañías multinacionales esto no tendría sentido y Samsung seguramente no lo hubiese hecho porque esto no escala esto no no iría más allá de las ideas que les ocurriera a Samsung y a cuatro empresas lo grande de esto es que cualquier compañía cualquier ni compañía cualquier persona particular no particular puede desarrollar una solución de vídeo de 3D de juegos de experiencias educativas de cualquiera solamente necesita un ordenador y puede desarrollar una solución de este tipo y ese es el ese es el poder de la democratización que nos ha hablado antes nuestra el anterior ponente de Funka que este entorno es abierto y es democrático el producto es accesible todo lo que podemos en términos de hardware pero el entorno es abierto ¿vale? ideas ¿vale? esto me pedías ideas ideas hay muchas de hecho ya no son ideas son realidades que algunas compañías ya están empezando por ejemplo recrear entornos por ejemplo por ejemplo compañías aéreas que quieren hacer un curso o quieren incentivar cursos para que la gente le pierda el miedo volar pues esto es lo más parecido que se puede recrear a una experiencia de despegue de aterrizaje con cero riesgo cero riesgo con lo cual la persona se siente mucho más cómoda que en cualquier momento puede abandonar ese entorno con un solo con un solo clic estamos hablando también de innovar y de recrear experiencias en directo ¿vale? ¿cómo sería esto posible? suponeros que podemos recrear en directo desde una clase magistral en Stanford a una clase o una operación quirúrgica o cualquier entorno real ¿cómo sería posible? estamos partiendo de que estos equipos que en este caso el Note 4 que es el que va dentro del dispositivo un dispositivo con tecnología 4G plus que soporta hasta 300 megabits por segundo capacidad suficiente para transmitir toda la información necesaria que haría falta para un contenido en tiempo real ¿vale? en streaming vamos a decir ¿vale? con el decalaje que genera el propio streaming pero dejamos el live hay operadores que están pensando y están desarrollando tecnologías sobre sus redes para hacer posible este tipo de servicios con lo cual sale un mundo de posibilidades tanto en el mundo del entretenimiento en el mundo de la formación de la educación de las visitas de cualquier evento que ocurra en directo y tenga un valor intrínseco por seguirlo en directo ¿vale? es realmente el gran reto ahora que tenemos yo como profesor de contenidos en España es darle vida a este producto el producto es impactante todo el mundo que lo prueba le interesa le gusta pero ¿qué quiere? quiere más quiere más contenido quiero más quiero más contenido quiero más cosas ¿vale? y ese es el reto ese es el reto que tenemos todos yo el primero de fomentar de ayudar a la industria de los contenidos de la educación todo lo que esté interesado en acercarse a este producto para que esos contenidos lleguen al usuario y en eso estamos y en eso estamos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias cuando hablábamos estos días por teléfono y le decíamos vamos a hablar de tecnología social ¿qué es la tecnología social? la tecnología que sirve a las personas por eso la llamamos tecnología social y fundación de tecnología social y que sirve a las personas insisto es con la diversidad y la heterogeneidad de capacidades que tenemos toda la población y que tiene que tener usos que efectivamente sirvan y hablando decíamos quiero que pongas algunos ejemplos aquí hay un público diverso Miguel Ángel hay profesionales ingenieros periodistas cuando hablamos de tecnología inmersiva realidad inmersiva significa que efectivamente engañamos a los sentidos y creemos desaparecer de la mesa donde yo estoy apoyado ahora y entrar en un nuevo mundo me puedo transpontar o me podría transpontar si hubiera una aplicación ya creada perfectamente a ver las cuevas de 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 Atapuerca o o al Empire State o hacer un viaje submarino sin ningún problema pero además pero además eso ya está el viaje submarino ya está pero además es que podríamos enfocarlo y también aplicarlo en múltiples campos múltiples campos para otro tipo de capacidades podríamos aplicarlo en rehabilitación perfectamente en entornos rehabilitadores en rehabilitación cognitiva podríamos aplicarlo para la arquitectura para el análisis de recorridos desde imagínate para analizar recorridos antes de ser construidos incluso y ver las dificultades las barreras arquitectónicas que esto serviría como yo siempre estoy pensando en el negocio y en cómo hacerme rico convencer a alguien para hacernos ricos y ganar dinero y hacer más cosas pues esto esto puede ser que puede servir perfectamente para el usuario para el viandante pero también para el aparejador para el arquitecto para el delineante por supuesto para entornos médicos en sanidad en cirugía para hacer experimentación en en análisis clínicos en en la propia cirugía en 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 procedimientos preoperatorios de y bueno creo que como como tú bien has dicho Miguel Ángel las posibilidades son inmensas y por eso por eso lo considero tecnología social y además es tecnología comercial que es lo que creo que creo antiguamente hablábamos y aquí hay personas profesionales con mucho conocimiento dentro del entorno social y está el responsable del CEAPAT que es un centro de referencia en adaptaciones técnicas que empezó vinculado a a las personas mayores y ahora abarca también la discapacidad personas con discapacidad o con limitaciones pero yo creo que y allí se empezó a trabajar con lo que se llamaba productos de apoyo productos de apoyo es cualquier tipo de de productos que facilita la la vida la autonomía personal de aquellas personas que tienen cierta limitación yo creo que en muchos ámbitos de la tecnología comercial como es este caso como son los teléfonos inteligentes como son las tabletas los wearable cuando evolucionen ahora tienen muchas carencias pueden llegar a convertirse en su ámbito en verdaderos productos de apoyo y serán productos que estén en la calle productos comercializados productos de múltiples características y de múltiples precios y que podrás ir a comprarlos a cualquier sitio y no a la ortopedia de la esquina que tienes que buscarla en no sé dónde esto lo encuentras en el corte inglés no en esa línea Samsung cree que esto es una es una categoría no de hecho ya hemos anunciado el segundo modelo que serán las VR2 que serán compatibles con nuestro nuevo Galaxy S6 que pues damos un poquito más vuelta de tuerca y le daremos más resolución para que el visionado sea aún más nítido pero o sea como vemos ya hemos lanzado dos modelos y creemos popularizar esta categoría y hacerla muy accesible y esto va a seguir evolucionando tanto por nosotros como Samsung como por el resto de la industria ahora van a aparecer nuevos modelos nosotros ya somos el primer fabricante de gran volumen que lo lanza este mes ya lo tenemos comercial en España pero van a venir más entonces yo creo que se va a dar pie a que mucha gente participe activamente en este nuevo concepto y yo creo que las grandes sorpresas van a venir por sectores inesperados gente evidentemente todo el mundo piensa en los videojuegos pero yo creo que realmente donde se le va a sacar un partido tremendo y disruptivo va a ser en sectores como la formación la educación la sanidad sectores totalmente más atípicos vamos a llamar porque los evidentes están claros yo tuve te comentaba antes de ayer Miguel Ángel que tuve la oportunidad el año pasado de probar las Oculus esta ha sido una evolución mejorada y que yo llevo 30 años en silla de ruedas tenía la sensación de que había vuelto a hacer que estuve probando una aplicación que era una montaña rusa esa es dura y tuve sí, sí esa es dura tenía la sensación de mareo total incluso se movían las piernas y digo es imposible evidentemente te están engañando no, no pero es que era realidad y es que fue cuando me vi pues tendríamos que hacer una aplicación Miguel Ángel porque yo no sé si es más importante lo que nos has enseñado lo que va a hacer esa señora que está en silla de ruedas ahí que va a ser la primera chica en silla de ruedas en subir al Kilimanjaro vamos lo suyo mucho más y con la que vamos a hacer muchas cosas entonces ¿queréis hacer alguna pregunta? una pregunta más por alusiones nada, bueno buenos días super interesante la verdad el producto y el enfoque tengo algunas dudas de la completa accesibilidad para todo tipo de personas con el producto pero tenemos que hablar porque como dice Juan Carlos yo estoy metida en una aventura ahora que es ser la primera mujer en silla en subir al Kilimanjaro y es un proyecto que lleva consigo mucha tecnología y bueno pues estoy pensando que sería que me tienes que explicar cómo usarlas porque sería muy bonito que la gente pudiera seguir todas las cotas que tengo que ir haciendo ahora deportivas de ascenso en montaña con una silla especial y que pudieran que se pudiera grabar y ofrecer ese contenido podría ser un contenido también para que para que otras personas vivieran la experiencia conmigo por supuesto nosotros encantados de colaborar te digo un poco cómo se producen estos contenidos en directo o sea pero contenidos de vídeo real que es tu caso un contenido recrear lo que tú vas a vivir se recrean a partir de unas cámaras que graban esférico graban en todos los sentidos de hecho Samsung presentamos un prototipo en el pasado evento que hicimos en San Francisco del developers day que es una cámara que bueno no es una cámara no sé si son 36 cámaras en un equipo bastante reducido creado como una pelotita en el que va recubierto de 36 cámaras cuando te pones a grabar lo que graba es de forma esférica eso cuando se carga en un ordenador lo convierte a un contenido que se puede ver en las en las Giviar porque hemos hecho esto también para ayudar todavía no es un producto comercial no sé cuándo vas a hacer tu aventura pero no no tenemos fecha si hubiera posible de acceder a este de este producto nos permitiría de una forma bastante cómoda ir grabando experiencias y luego posteriormente pues producirlas y poder y poder emitirlas porque necesitamos que sea fácil producir contenidos ahora el handicap que tenemos que cuando queremos producir contenidos en directo son un poco caros ¿por qué? porque no hay el hardware necesario es bastante costoso por eso Samsung se ha metido también en investigar este tipo de soluciones para también hacer accesible la producción de los contenidos ¿cómo se llaman? te diré ahora ¿cómo se llaman las gafas? la cámara bueno yo haría millones de preguntas porque me parece fascinante este producto y se me ocurren según vas exponiendo se me ocurren más y más preguntas pero me voy a lo básico o a la básica yo entre los apocalípticos o los integrados de Humberto Eco yo soy de los integrados no soy de los apocalípticos pero reconozco que esta pregunta tiene bastante de apocalíptico y además me imagino que la tenéis muy medida y estimada y es ¿qué consecuencias tiene sobre la salud visual y mental? el hecho de tener en la visual una pantalla tan cerca y más de tan alta densidad y en la mental el hecho de engañar a los sentidos no sé si hay algún tipo de paciente que esto puede tener algún tipo de... bueno esto como todo lo innovador y aquí es una innovación un salto de 360 grados de innovación esto es innovar mucho pues hay que tener precauciones nada más como todo lo nuevo hay unas recomendaciones que realiza Samsung a la hora de usarlas como casi todo es como cuando cuando te compras un coche también tienes una recomendación de no pasar de 120 pues esto es lo mismo tenemos una recomendación del tiempo de uso para no desencadenar pues dolores de cabeza y demás una recomendación estar sentado lo cual en algunos casos no es ningún problema en la mayoría de los casos como podemos ver hay que estar sentado ¿por qué? porque pierdes la noción de dónde estás o sea hay gente que no nos ha pasado que se pone a andar se pone a andar es tan real que la gente para avanzar anda y claro con lo que supone hay que estar sentado pero son cosas lógicas no usarlo en menores de edad o gente con problemas de epilepsia cosas así igual que en otras muchísimas tecnologías son cosas evidentes hay muchas tecnologías que se han lanzado pues recomiendan el uso en cierta forma pero si Samsung lo ha lanzado es porque no vemos un problema grave un problema un problema real un problema que sea general para el usuario ¿sobre la vista? no, sobre la vista no, el tema el tema de la vista es realmente lo que tú hay que explicarlo lo que tú estás viendo es lo que ves si lo único que estamos sustituyendo lo que vemos por una imagen lo que pasa es que esa imagen está cerca pero para eso hay una lente el producto lleva entre la pantalla la pantalla del producto y el ojo hay un cristal hay una óptica ¿vale? al final tú estás viendo como las gafas que llevo yo estamos viendo el mundo a través de las gafas esto es lo mismo estás viendo el mundo a través de las ópticas que la adapta evidentemente si te tardas con esto tres yo que sé dos semanas puesto sin quitártelo pues no sé que tengas un problema pues igual que estás dos semanas viendo la televisión sin parar evidentemente esto es el uso racional de la tecnología como para todo también hay que tener coherencia al usar la tecnología y tutelar el uso y por eso Samsung tutela mucho donde distribuye este producto para garantizarnos informar al usuario de cómo debe usarlo ahora mismo solo se vende en entornos en web porque ahí garantizamos que antes de la compra podemos informar de cómo usarlo en un entorno distribuido en punto de venta no sabemos si se va a poder explicar todo su uso aparte de que se explica propiamente al ponértelo y demás no no vemos ahora mismo un handicap en ese sentido no lo vemos yo mi pregunta y tomándote la palabra a mí me encantaría probar esto y poder responder a las yo invito si quiere alguien hacer de no yo me gustaría porque me gustaría que todos lo probaseis pero somos muchos y no puedo que alguien que se sienta con capacidad descriptiva yo que lo pueda probar y explicarnos que vive y si me deja el moderador si os parece bien no sé si os parece bien que alguien quiera describir la experiencia yo he tenido productos brillantes para esto que alguien nos pueda describir oye pues vive esto se vive aquello se ve así se ve asa yo le conozco bastante racional para lo que hay sí sí vale sí voy a ir poniendo esto hola a mí también me ha encantado la presentación yo soy Carmen Fernández de la Universidad Carlos III de Madrid y nosotros recogemos un poco el guante que has tirado tú de las aplicaciones hemos estado desarrollando un simulador de silla de ruedas pues para que la gente viva un poco la sensación de utilizarla también para entrenamiento y también para los terapeutas y usábamos las Oculus Rift entonces uno de los problemas que teníamos era precisamente el de los cables que ya habéis solucionado otros problemas era el tema de la resolución que por lo que me dices también lo habéis solucionado entonces nada nosotros estaríamos encantados de probarlo integrarlo en nuestra aplicación pues lo comentamos luego lo comentamos porque ya tienes hecho el contenido es que de hecho es el mismo contenido el Oculus Rift hay un SDK que lo que te hace es portarlo y adaptarlo y ya está es que en pasar de Oculus Rift a Ghibliar es automático vale, pues nada con las Oculus Rift lo tenemos solucionado y también algunas aplicaciones relacionadas a las que habéis comentado con sanidad entonces también en ese contexto yo creo que podríamos hacer alguna colaboración ahora hablamos muchas gracias a ti el mío es un apunte muy tonto simplemente comentar que me recuerda horrorosamente al espectáculo Arthur y los Minimoys del fotógrafo de Poitiers en Francia que solo dura cuatro minutos que está reservado a muy pocas personas por sesión y en esos bueno, si son tres minutos y pico yo tuve que cerrar ojos durante más de tres veces a riesgo de vomitar sobre la persona de enfrente o sea que es una es realmente muy potente muy potente es muy realista debe ser muy similar un riesgo añadido es este el de manchar manchar entornos sí, es como la montaña rusa hay gente que no es recomendable que se suba la verdad es que estamos esperando el café y se nos va retrasando la cosa no sé si alguien tiene así a mí me me sabe mal no contestar a todos yo no es una pregunta es por lo que acaba de decir Miguel de intentar describir lo que se siente yo estuve la semana pasada en Barcelona pude probar la nueva versión de las Oculus con el S6 y realmente es una pasada para que os hagáis una idea simplemente el tema del viaje submarino esperando la cola porque había colas o sea os podéis imaginar allí había teléfonos relojes había de todo para el único sitio donde había colas era para probar las Oculus durante tres horas para los parles y había una chica que estaba justo delante de mí viendo el viaje submarino en un momento dado salió un tiburón o un pezón grande de la parte derecha de la cabeza sin esperarlo tú estás con una música muy tranquila viendo los peces moverse estás como muy relajado y la chica se llevó tal tal susto que se inclinó sobre la silla inclinó la silla casi 45 grados y estuvo a punto de caerse con la silla del sitio pues invitamos a ver en Youtube un vídeo que han hecho nuestros compañeros de Australia que en mitad de Australia en mitad del desierto abrieron una tienda de submarinismo en mitad del desierto entonces la gente era una acción viral cuando pasaba claro entraba y preguntaba oye esto que es entonces lo que era era una recreación con unas gafas entonces la gente se las ponía y era un entorno con tiburones bueno la grabación de la gente es increíble la gente se caía porque claro el tiburón viene hacia ti de hecho el tiburón se come la cámara esta que hablábamos se la come y se la mete entre la boca claro el susto es tremendo o sea lo que sí que está conseguido es el realismo es tremendo entonces a partir de ahí utilicémoslo para el entretenimiento pero también para el bien de la humanidad aconsejo probarla sí es muy aconsejable se parece seguimos hablando Gema yo quería que la probara su tarde no sé si nos van a largar mucho sí no no tomamos el café tomamos el café vamos a intentarlo ¿vale? así de forma rápida tema el primer paso se te tiene que sentar todo mandatorio yo voy a poner el chico de sol soy muy fácil soy muy fácil del círculo del círculo del sol hay un teatro detrás y aquí salen unos acróbatas con sonido yo les digo lo que está viendo lo que hemos visto un montón de veces los acróbatas lo bueno de estas diferencias es que los acróbatas al estar en la parte de abajo de la pista los acróbatas salen subir tú subes la vista con ellos porque si sigues mirando al frente los pierdes entonces como ellos suben tú miras hacia arriba y ves el espectáculo desde abajo claro es un punto de vista de punto de vista de espectáculo imposible no se podría hacer otra forma ¿qué tíos? es que no sé cómo describirlo es que estoy viendo lo que está diciendo Miguel vale entonces si miras a la izquierda los payasos se han sentado a tu derecha y a tu izquierda están sentados a tu derecha cuando miras a la izquierda y todos están ahí pues haciendo sus cositas sentados a tu lado en tu misma fila si el contenido está adaptado para ellos evidentemente si produces el contenido pensado para ellos haciendo pues digamos así exagerando los objetos porque en el entorno real a lo mejor es más complicado pero en el entorno digital puedes hacerlo cualquier cosa evidentemente si estamos recreando los objetos pueden ser mucho más toscos más grandes más para que sea más evidente lo que es es requerar un entorno y como recrear podemos hacer lo que queramos es totalmente digital si esto para entendernos es tecnología 3D si estamos hablando de digital si estamos hablando de vídeo no es 3D es otra cosa pero es es un contenido digital igual que puede ser un videojuego que requiere un entorno esférico ¿qué pasa? que al incorporarlo a esta tecnología a la óptica y a la experiencia de que el movimiento no se genera por las manos sino por el propio movimiento de la cabeza es cuando crees estar en ese entorno pero es igual que cuando cuando lanzaron los videojuegos 3D era todo alucinante que podías moverte y mirar hacia todos los lados y fue impresionante pues ese es el siguiente paso ¿vale? en el que ya el movimiento lo genera tu propio cuerpo no tienes que moverte utilizando mandos sino la propia mirada que es el movimiento natural es el que lo recrea y es un entorno digital ¿lo que podamos hacer en digital? perfecto explícanos cuéntanos ¿tú que has sido el agraciado? si yo que sé si queréis nos lo cuéntanos a mi me parece la realidad total lo que ha dicho Juan Carlos antes de estar en una montaña rusa yo no ha sido el caso pero es que este está parado es estático la montaña rusa tiene un tema es que ahí sí que se engaña mucho al sentido del oído porque te estás moviendo pero no te estás moviendo y ese es el que marea marea más pero claro marea la montaña rusa para eso las hacen para marear este estás estático estás parado y tú no te mueves lo que se mueven son los personajes a tu alrededor ¿vale? tú estás en todo momento parado y me imagino pues eso que es que poco más que hagas así porque no para que no te den te vas hacia un lado te vas hacia otro y lo del tiburón que ha dicho el compañero pues es que me imagino alguien que de repente grite no no os invito a ver el vídeo que está muy bien en Youtube porque la gente como que se grita y se cae de la silla y bueno pues nada pues que como has dicho pues a continuar porque esto es algo totalmente diferente os invito a aprobarlo muchas gracias por favor ¿estás a ver si bien? ¿qué sigue? por favor sin el café para ir preguntando gracias 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 Gracias.